Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida a otro video más en mi canal. En el video de hoy, quiero que me acompañen para que conozcan mi barrio y mi casa aquí en Cuba. Así que quédense hasta el final del video. Para los que son nuevos en el canal, quiero decirles que yo vivo en Cabaiguán, Santi Espíritu. Que Santi Espíritu es una provincia que está ubicada en el centro de Cuba. Que mi casa se encuentra ubicada en una de las calles más céntricas aquí de Cabaiguán. Que es Sergio Soto, más conocido aquí en Cabaiguán como la calle Bahía. Bueno, yo me mudé para aquí, para mi casa cuando tenía prácticamente un año. Mientras yo vivía con mis abuelos en un campito por allá, de aquí cerca de Cabaiguán. Y mi mamá y mi papá se pusieron a construir la casa y todo eso. Fue cuando nos decidimos a mudar para acá. Que es decir, que viví aquí toda mi vida y este barrio por lo menos a mí me encanta. Y les presento mi casa. Y como pueden ver, todas estas casas aquí tienen la misma estructura colonial. Y ahí ven mis tíos, los hermanos de mi papá. Y ya en este puerto de acá es donde vivo ya. Pues vamos si quieren conocer mi casa. Y te invito a que si no te has suscrito a mi canal que lo hagan. Que es totalmente gratis y así me ayudarán bastante. Que casi casi somos mil ya. Y ya como pueden ver, estamos ya en lo que es mi casa, mi casa. Que mi casa no es una casa grande, no es una casa moderna, no es una casa que tiene lujos. Mi casa es una casa humilde y pequeña. No hay personas que se sientan pregonzadas de enseñar su casa, pero yo a lo contrario. A mí me encanta mi casa, se lo enseña y se lo deben enseñar. Y por eso decidí hacerle este video a ustedes para que me conozcan un poco más. Esto aquí es la sala. Como pueden ver en esta pared de acá, por lo menos aquí en Cuba, los cubanos nos gusta mucho poner fotos y cuadros en la sala. Estas son las fotos de 2015. Estas dos aquí y estas fue cuando los 15 de mi hermano. Y en esta pared de acá, falta la foto mía grande, que se dice ampliación, está la de mi hermana y falta una mía grande que va a ir que se ha ido de la foto de mi hermana. Bueno, aquí está la escalera para bajar al portal. Y esta escalera de aquí arriba es para subir al balcón. Se lo he enseñado en una peli de videos, pero se los vuelvo a enseñar para que no lo ha visto aún. Que desde aquí en la peli de mi casa se ve prácticamente que casi todo Kawaiguan, como estaba diciendo, como vivo céntrico, vivo por el centro del pueblo, se ve bastante. Aquí como pueden ver al lado de mi casa, hay otra casa más que pega al lado. Son mis vecinos y mis maticas, se las enseño otra vez. Que miren como esto ha sido ya desde la última vez que le hice un video. Y pues la calle Valle. Bueno, aquí en la casa éramos cuatro, porque era mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Y entonces yo y mi hermano dormían juntas en el mismo cuarto y mi mamá y mi papá dormían en el otro cuarto, porque en esta casa tienen dos cuartos. Ven que se los voy a estar enseñando. Son unos cuartos pequeños, pero como estaba diciendo, mi casa es pequeña. Este es el cuarto de mi mamá y mi papá. No vean aquella parte de allí porque tengo que doblar esa ropa que no le he guardado aún. Este es mi cuarto. Que mi novio no se va a doblar la ropa y me tiene la ropa ahí regada, ve. Pero yo no, yo soy organizada, hay mucho que doblar las cuentas en mi cuarto organizado. Aquí está mi bolsero, donde están mis carteras, mi mochila de la escuela y mis carteras de andar. Mi cama, donde tengo mis perfumes y mis cosas. Aquí está mi closet, pero aquí en mi casa lo vean son closets, no es caparate. Con mis ropas y mis cosas. Bueno, yo quiero que me digan si en su país también existe este tipo de zapateras. Que para mí creo que solamente existe en Cuba. Que es donde ponemos los zapatos. Aquí están mis zapatos de la escuela. Por los zapatos de salir sí los tengo aquí adentro del clóset. Los tengo en la parte de abajo. Los zapatos de salir. Pues aquí como tal lo que pongo son los tenis, los zapatos de la escuela, la chancleta. Vengo en la parte que es de cable nada más. Y unos mini regueros que tengo por aquí. Pero creo que me dejan saber eso. A ver si en sus países también existe este tipo de zapateras. Porque se me hace un poco raro. Que creo que solamente existe aquí en Cuba. No sé. Déjenmelo saber por ahí abajito. Y las fotos con mi novio. Y estas fotos son bien. Tenemos que renovarlas. Y bueno, seguimos, seguimos. Espero que este video lo vean completico, completico. Así que vamos que nos queda la cocina, el baño, el patio y el tercer piso. Vamos. Bueno, como les estaba diciendo. Mi casa todavía no se ha terminado de construir. La meseta todavía no tiene dosas ni nada. Pero a mi mamá le gusta mucho recorrerla con copas, sus tazas y sus cositas. Y esta es la cocina. Que también es pequeña. Con la mesa. El microwave. La soya. El cojón de inducción. El cojón de gas. El platero. Abajo es donde están los calderos. Las tartaras con azúcar. Con sal. Café. Todo eso está la parte abajo. En cubano siempre estamos acaparando cosas y guardando cosas en cacharras. Mira, aquí como pueden ver. En estas cacharras. Antes venían dulces. Venían incultidos. Como por incultidos. Por bien incultidos. Ese tipo de cosas. Y como pueden ver aquí. Tenemos una cacharra con un poco de chichero. Aquí tenemos una cacharra con sal. Azúcar blanca. Azúcar morena. Frijoles. Jabones. De la tienda. Y aquí. No sé lo que tiene mi mamá en esta cacharra. Pero si se fijan más atrás. Todos estos comitos. Donde supuestamente. Vienen lo que son pastas. Mayonesas. Mi mamá tiene allá adentro. Millones. Que ella lo coge con lo que sea. Con comino guardado. Con. De todo. Rescrito en polvo. Todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos los pozos para comer dulce. Los carreros de cocinar. Aquí son cosas donde va a estar la café. La batidora. Y las herramientas de mi papá. El refrigerador. Y ya aquí. Esta puerta que voy a abrir aquí ahora. Es el baño. Que les vuelvo a decir. Que todavía no se ha terminado de hacer. Que se lo voy a estar enseñando. Este es el baño de mi casa. Y como es chiquita. Ya estamos en el patio también. Me pasa igual que a la historia. Que a la historia Mateo. Que estaba haciendo el video. Y se lo olvidó. Guardar los flumes. En este riconcito de aquí. Es donde mi mamá tiene sus trapitos. Para secar las manos aquí en la cocina. Su adelantar. Las sombrillas. Que de dos, cuatro, cinco sombrillas. Solamente sirven dos. Pero bueno. Eso nunca está de más. Tenerlas guardadas. Por eso cuando me va a hacer falta. Una pieza de una. Para empatar con otra. Esos inventos cubanos. Que hacemos aquí. Aquí tenemos el arroz de los cuotas. El refrigerador de los cuotas. Siempre ponemos millones de cosas arriba. Este vaso. Es cosa de mi padre. Es que me lo ponemos el refrigerador siempre para tomar agua. Que tenemos un termo. Tenemos una botella de roma de atrás. Unas tacitas. Y cosas así. Y siempre estamos poniendo adornos. En el refrigerador. Estos son reglas de mi mamá. Donde yo tenía alrededor de 10 o 12 años. Mi mamá aún lo guarda. Y lo tiene aquí. Junto con este muñequito. Y sus maripositas. Aquí como pueden ver. A ver si mi perro lo deja ver. Esa es la cacharrita. Que está aquí en la cocina. Cerca del refrigerador. De la cacharrita de mi perrito. Tomar agua. Y el platico del de la comida. Sí que está aquí afuera. Para que no haya reguelos dentro de la casa. Y pues nada. Ya este es el patio de mi casa. Donde está el platicerio de mi mamá. Donde está la lavadora. La parte de los regueritos de mi papá. Aquí hay unos cordeles. Donde tendemos las toallas. Está el fregadero. Que todavía no se ha terminado de hacer. Ahí está donde ponemos la losa. Cuando la fregamos. Donde enganchamos los platanitos. Otras matitas mías. Que se me están secando por el lado acá. Y como pueden ver. Mi patio es medio como que compartido. Porque aquí está la placa. De los vecinos míos. Aquí me pega otra casa. El patio que hay a la parte de abajo. Es la de mis tíos. Que es esa parte de abajo. Y como pueden ver. También están como los patios de otras casas. Y ya como nos viene quedando. Es el tercer piso. Que también lo tienen que haber visto. En otros videos míos. En el video. De así es lo que hacemos los sábados. Los cubanos. Algo así. Que es donde tendemos la ropa. De la escalera. Que desde aquí arriba. Sí que va a igual. Se ve muchísimo mejor. Porque ese es un tercer piso. Obvio. Como pueden ver. Hay una ropa de mis tíos tendida. De mis tíos la parte de abajo. Que es tuve que hacer a tender la ropa. A ver también. Y ya. Les presento. Mi tercer piso. Con sus cordeles. La calle Valle. El parque infantil. Que se encuentra. Donde están esas matas. Esos árboles. Los edificios de la carretera central. Los edificios de la carretera central. Que me van a ver más atrás. Que me van a estar diciendo. ¿Y qué son esos edificios de la carretera central? Pues sí. Esta parte dice que va a igual. Esto lo he enseñado. Y tengo pensado hacer una tercera. Una cuarta. Una quinta parte. La que ustedes quieran. Para enseñarles mi pueblo completo. Que es un pueblo que no es grande. Pero tampoco es chiquito. Y como pueden ver. Aquí arriba se ve. Casi todo cabalizual. Bueno y ahora sí que hemos llegado. A la parte final del video. Espero que este video. Les haya gustado. Y haya sido de su agrado. Y si fue así. Déjenme saber con un like. Y si llegaron hasta esta parte del video. Fue porque les gustó. Y me pueden dejar un comentario. Y se pueden suscribir a mi canal. Que es totalmente gratis. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao.